Bienvenidos a una edición especial de tomando el aperitivo en sesión de tarde y fuera del Dublín. Estamos en Alcalá de Henares, en el Lounge Bar. Y me he traído un amigo, que ya saben ustedes que siempre me traigo amigos, a charlar de golf. No, no, no vamos a hablar de golf. Se llama Mauricio Araque. ¿Qué tal estás? Muy bien. Gracias Mariano. Es que además teníamos desde hacía tiempo la posibilidad de charlar y hablar de algo distinto. Hablar de golf es magnífico, está maravilloso, pero de vez en cuando hablar de otras cosas también viene bien. Hace poco tuvieron un programa de hípica, un par de programas de hípica, pero hoy no vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de arte. Específicamente de música, de pintura, ¿no? Que es lo que haces tú. Y bueno, un poco de escritura también. También te gusta, que lo estábamos hablando antes de empezar. Bueno, cuenta quién es Mauricio Araque, dónde naciste, cuándo llegaste, por qué te hacía antes en Alcalá de Henares, que también es curioso, las casualidades de la vida. Bueno, sí, casualidades. Yo vengo de Venezuela, ya tengo 16 años aquí en Alcalá de Henares. Y me vine, ¿por qué me vine? Por temas amplia horizontes en un principio. Aunque ahora la situación política y económica es otra en Venezuela. Cuando yo me vine, digamos que este proceso estaba comenzando. Pero mis inquietudes eran otras. Me vine por temas de proyección artística en Venezuela. Bueno, eso, cuando me vine, era mi percepción, ¿no? Era muy complicado entrar en las galerías, que te expusieran obra, que te publicaran algo en los diarios, etc. Y pues decido venirme con una serie de confusiones, pues caí en España. Me iba a ir a Francia, pero al final me vine a España. Y en un principio fue eso. Tema artístico. Luego llegué aquí y vi lo bueno y lo malo, ¿no? Del tema arte, que al fin y al cabo es un tema global, ¿no? Es como que necesitas tener siempre un padrino, alguien que te introduzca, ¿no? Sí, que es necesario. Es el mercado. Eso da igual en Venezuela, Estados Unidos, España, donde sea. Entonces, aquí, digamos que ese fue como que mi primer golpe, ¿no? Con la realidad artística. Y bueno. Y ahí estamos. Y aquí estoy. Avanzando, ¿no? Ya pondremos un poquito de tu música, si te parece, para que las personas que nos oyen y nos ven la conozcan. ¿Y cómo llegas al Caladena? ¿Qué casualidad te hace llegar aquí? Pues me vine con una amiga y ella tenía su hermana estudiando aquí un máster en odontología. Y pues digamos que nos abrió las puertas de su casa y ya fue como que primer lugar de llegada. Y ahí pues fue el trampolín, ¿no? Ya pues me fui abriendo camino. Luego la parte de buscar trabajo, que ya no era solamente el tema artístico. Eso ya quedó relegado a un plano secundario. Había que sobrevivir. Había que sobrevivir. Claro. Y bueno, pero digamos que eso me nutrió mucho a la hora de mi trabajo artístico. Se nota mucho. Y bueno, en un principio, como te digo, dejó la parte artística a un segundo plano que sigo produciendo. Y todo se vuelca al tema laboral. Empecé aquí escribiendo. Empecé con muchas ganas a concursos de poesía, de relatos cortos. Y lo que te decía de... Pues era yo desconocido. Bueno, sigo siendo desconocido, ¿no? Y bastante joven, 21 años, que en temas de literatura, la persona con 21 o 22 es muy verde. Sí, es lógico, ¿no? Entonces tienen, bueno, escritores de una larga trayectoria, digamos que dicen, bueno, déjalo un poco más a que madure. Y entre esa maduración, pues digamos que las puertas se quedan, no cerradas, pero entreabiertas. Pero hasta que tú vas, tienes la madurez para captar ese lenguaje, pues crees que todo está mal, ¿no? Y en un principio fue así como... Me vine un poco abajo en esa parte. Pero, como siempre, como te digo, todo esto lo terminaba volcando en la misma obra. Y bueno, poco a poco a nivel, fue ampliando mi círculo social. Como te digo, al final, conoces, conoces, conoces. Y fue ahí donde ya de repente tuve un poco de proyección con la gente que conocía. Empecé a exponer mi obra en algunos restaurantes, bares locales. Así es como se empiezan. Sí, exactamente. Circuitos pequeños. Exactamente. Fue aquí donde en realidad comencé a moverme. Por temas de escritura. Estuve un poco en el diario de Alcalá, cuando estaba activo. Haciendo unas colaboraciones con críticas de arte. Y bueno, la verdad que eso me ayudó bastante. Fue como empezaste, como te iniciaste. Luego el tema musical, por ejemplo, era bastante secundario. Mi proyección era más hacia la pintura y la poesía. Y la música era algo mío. Muy personal. Y pues como me salía cuatro o cinco acordes, pues seguí practicando. Y dije, mira, pues hago poesía. De eso a una canción, ¿qué hay? Nada. Y pues empecé a componer temas. Y me resultaron bastante... Bueno, me gustaron a mí, que era lo principal. Dije, esto creo que funciona. Y se puede tocar en público. Y ahí estás, ¿no? Y ahí estoy. Sí, sí. Además, es una de las facetas más conseguidas que tienes ahora mismo. Sí, exactamente. Por la cual eres más conocido, además. Digamos que fue la última que comencé y al final como que... Con la que se me ve un poco más. Pero... Todo lo vuelco a pintura, escritura, música. Todo lo veo como un proceso. Hoy estoy tocando. Si mañana se me ocurre algo o tengo otra proyección de otra idea y tiene que ser en la cocina, lo mismo me termino a cocinando. Sí, todo es arte siempre, ¿no? Exactamente. Todo es arte. Y según la proyección que vea, pues, Fonse, te digo, lo que ahora necesito expresar se me da bien con la música, lo estoy lo grande. Cuando lo que necesite expresar lo tengo que expresar de otra manera, no me lo pienso y vuelco a otra cosa. Y Juan, a nosotros nos pasa en casa, mujeres colombianas, ya 10 años aquí, para 11. Ayer veíamos un anuncio de algo de precisamente a Alaska, de esta chica mexicana que tiene un magnífico grupo de toda la vida, Alaska y los pegamoyos, fue como empezó, ¿no? Y ella hablaba que cuando llegué aquí con 12 o 14 años hablaba el mismo idioma, pero no lo entendían porque no es el mismo idioma. Me figuro que tú, escribiendo, peor todavía, seguramente, ¿no? Te ha costado el tema de adaptarte a lo complicado, y además en Alcalá de Henares, donde nació Miguel de Cervantes, peor todavía, ¿no? Adaptarte a esos giros, a esas maneras de hablar, a esa manera de utilizar el lenguaje y más en poesía. La verdad que creo que no me ha costado mucho esa parte, digamos que me da esa ventaja, ¿no? De que se me reconozca, tal vez por ese lenguaje que utilizo. Soy bastante, mis lecturas y todo lo que hago, creo que es bastante hermético, ¿no? Muy oscuro, es la línea que suelo llevar. Y por esa parte de idioma, que España es la lengua madre, pues no me costó nada, la verdad. ¿Te adaptaste? Me adapté bastante rápido. Bueno, bueno saberlo. Oye, vamos a hacer una pequeña parada para unos consejos que ustedes conocen y que estoy deseando que sigan. Pero también mencionar aquí que de vez en cuando hablamos de golf, no sé, la mayoría de las veces. Y hay un campo en Cabanillas, Cabanillas Golf, que es un campo estupendo, en el cual te voy a invitar para que vengas y tenices en el mundo del golf. Que hay quien dice que es un arte. No es cierto, pero hay quien dice que es un arte. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas, como no estén con cuidado. Recordar también que dentro del mundo del deporte, el ayuntamiento... ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte 2018? Pues no. ¿A que no, verdad? ¿Y tú sabes que es Guadalajara? Aquí tampoco. Ciudad europea del deporte, 120, 125 eventos deportivos en este año. Muchos, muchísimos, ahora en verano y también en los próximos meses que quedan. Merece la pena visitarse. Volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Cuídense y escúchenme los consejos, por favor. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y estamos echando de menos ir a Guadalpín pero volvemos ya mismo. En unas semanas estamos allí de nuevo porque en septiembre volvemos a grabar y además tenemos unos invitados estupendos que les van a sorprender. Iñaki Cano, Valentín Requena, JJ Brutons. Ya verán, se van a divertir con ellos y yo me voy a divertir a su vez con ellos charlando pero sobre todo jugando al golf en los mejores campos de golf de la zona en San Roque, Valle Romano, Valderrama. Van a conocer Valderrama de inmediato en este programa que ya lo conocen sobradamente. Y también los restaurantes de Guadalpín Manus que son nada más y nada menos que la Brasserie. Te lo recomiendo. Unas carnes y unos pescados buenísimos. Hatame, un restaurante japonés, tailandés y mediterráneo. Una mezcla de lo más curiosa. Sí, sí, una paella de mariscos estupenda. Un wok que no te puedo ni describir de lo rico que es. Y por ejemplo, un sushi espectacular. Y no por ello menos importante porque además a mi hija le encanta especialmente y siempre lo dejo para el final. ¿Verdad, Lunita? Que está por allí mi hija. Como siempre. La tratoría Inmare donde hay una pasta fresca extraordinaria unas pizzas que no te puedes imaginar de lo ricas que están bien hechas de lo bien hechas que están y realmente una cocina espectacular. En líneas generales y en la tratoría Inmare específicamente. Oye, cuéntame, no de cocina, aunque hemos hablado en un momento determinado de cocina que podría ser un arte y que podías ver esas posibilidades, sino ¿hacia dónde vas con todo este tema artístico? Hazme un recorrido. Lo hablábamos antes de mientras que estábamos oyendo los consejos. Está la pintura, está la escritura, está la música. Cuéntame un poco cómo te estás moviendo con todo esto y hacia dónde estás yendo. Pues mira, ahora mismo la verdad, excusas nunca faltan y el tema de trabajo me tiene bastante absorbido. pero, bueno, no lo llevo mal. Tengo, digamos, altibajos que creo que son necesarios para los momentos de creación. O sea, no puedes estar creando, creando, creando. Necesitas un momento de parón, asimilar todo y volver a reinventarte, ¿no? Se adapte, se sirve para el arte y para todos los aspectos de la vida. Pero ahora mismo me interesa mucho lo que es el tema escritura porque aparte del tema poesía pues tengo unos relatos cortos que ya no están siendo tan cortos y me estoy enfocando en un pequeño, una pequeña novela. No digamos que es una novela porque no tiene lo que son parámetros de novela. Pero es un relato de ficción. Entonces estoy trabajando en eso y bueno, al final crees que es solo escribir, empiezas a escribir y terminas otra vez estudiando un montón de cosas para poder escribir. Entonces estoy... Y en el momento que relees vuelves a ampliar, vuelves a crecer, vuelves a crecer. Nunca estás convencido si ese es el final, si ese es el momento de parar, si no, la relees otra vez, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora voy... voy mucho menos de la mitad porque creo que se me va a extender más de lo que yo esperaba. Pero me está gustando, entonces digamos que le estoy metiendo bastante fuerza a eso. El tema de la música, por ejemplo, ahora en verano, pues, como estoy más pendiente del tema del restaurante, pues no estoy tocando mucho. Pero, por ejemplo, ya a partir de septiembre mi intención es empezar a moverme nuevamente. De hecho, aquí en este... en el London Lunch tengo un toque pendiente, así que vendré con fuerza de cara al otoño-invierno. Bueno, es el momento, ¿no? Que también es más recogido. Sí, como lo que hago es más o menos acústico porque no tengo una banda como tal, pues busco sitios que sean más pequeños, que soporten el formato guitarra acústica y voz. Y eso es lo que estoy haciendo. El tema de pintura, por ejemplo, eso sí que lo tengo este año relegado. Es que no se llega a todo, mago. Exactamente. Pero, como voy, como te digo, por etapas, pues llega un momento en que exploto por ese lado, produzco y ya luego cambio a otra cosa. Es cuestión de creatividad, ¿no? Que te llegue o no te llegue la musa. Sí, lo que te desea temprano. Si tengo una idea y esa idea me resulta proyectarla en pintura, me vuelco al tema pintura y proyecto esa idea. Si se vuelca hacia el lado de escritura, pues así se hace. Por donde venga. Por donde salga, exactamente. Luego se queda en un chiste y no hago nada. A veces, ¿no? También una idea que... También con la creatividad, ¿no? Que a veces se queda en algo que podía haber sido pero que no fue. Pero lo importante es tener las ideas. Exacto. Que a lo mejor vistas con una perspectiva de un año resulta que ya no te gustan y no las desarrollas, ¿no? Por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas, sí. Bueno, poco a poco. Bueno, ¿estás en un momento dulce, entonces, de creatividad y de producción? Sí, la verdad que sí. Yo te veo que estás en redes sociales. Por cierto, di tus redes sociales y tu canal de YouTube. Pues... Que merece la pena ser oído y visto. Pues mira, tengo cositas en Facebook y luego tengo cosas en Instagram que es Mau Black y... Y de YouTube pues igual es mi nombre. Mau Black y ahí tengo cosas de... En YouTube tengo más cosas de música, mi parte musical. El Instagram es un poco de todo, pues más o menos lo que hacemos todos. Todos. Cuando escribo algo que considero que lo puedo publicar, lo publico y tal y eso, pues... ¿Por qué te metías con el coaching? Por cierto, eso, mira, eso no estaba previsto. Hacías una frase que decías que... Algo así como que había mucho tonto últimamente que se dedicaba al coaching. Yo me dedico al coaching. No, la frase creo que era que no había ido nada más peligroso que un tonto motivado. Un tonto motivado, efectivamente. Sí, 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 esa era, esa era. ¿Por qué... ¿Por qué eso...? ¿Por qué te metías con el tema del coaching y la motivación? Porque es algo que me gusta. Sí, claro. Y me parece que se está sobreexplotando y hay mucha gente que lo está malinterpretando. Creo que eso lleva una formación... Una formación bastante amplia. Personal, intelectual y hasta, digamos que espiritual. Porque el coaching ahora mismo lo que se está viendo se está volcando muy hacia adentro. Cosa que la gente no siempre lo entiende de esa manera. Es una persona que... Lo veo mucho en las redes, por ejemplo. Esa era mi... Así ahí iba a dirigir, ¿no? Las frases de motivación. Muchas frases de motivación, pero luego en tu día a día ¿cuántos de nosotros cumplimos esas frases de motivación que ponemos? Porque yo a veces igual me siento eufórico. Veo una frase que me gusta y me identifico con ella y vengo y... Compartir. Y dices, vale, ¿y qué? Y ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó. Luego sales a la calle y... Y la cruda realidad es otra, efectivamente. Entonces, mi crítica es un poco esa parte. La parte del coaching me gusta mucho. Me parece bastante válida hoy en día. Se rescatan muchos temas de sociología, psicología, de espiritualidad que me parecen muy válidos hoy en día. Más que nada por el... Cómo vivimos, ¿no? Sí. La velocidad. La velocidad con que se cambian las cosas. Parece que siempre tenemos que estar haciendo algo y que los momentos de calma pues también nos vienen bien... Serenarnos. Exactamente. Reflexionar. Reflexionar. Y buscar unos objetivos hacia dónde ir. Sí, sí. No, estoy completamente de acuerdo. Y aprovechando... Yo tengo una empresa. Coaching Golf, ¿sabes? Ah, como la radio y la televisión. Pues sí. Pero ¿a qué nos dedicamos? Específicamente, además de la radio y la televisión, nos dedicamos al coaching. Coaching jugando al golf. Coaching para jugadores de golf. Pues sí. Ejecutivos, personas de cualquier tipo, profesionales que quieran hacerlo jugando al golf. Ahí está. Es un método propio y único y es el que ha creado todo esto desde ahí. Pero si usted no lo quiere hacer jugando al golf, ¿por qué no le apetece jugar al golf? Porque considera que el coaching es algo espiritual, íntimo, personal y lo quiere hacer en el London Lunch, por ejemplo, mientras que estamos tomando un café. Pues ¿por qué no? Que lo quiero hacer en mi despacho. Pues ¿por qué no? Que lo quiero hacer en el sofá de mi casa. Pues ¿por qué no? Ahí, ¿cómo nos llamamos? Juego interior. Que al fin y al cabo por ahí van los temas. Esa es la situación. Y dicho esto, volvemos ya mismo y les cuento más cosas. Y escúchenme los consejos, por favor. Cuídense, chao. Muchas. Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play y iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta Hablábamos de las redes sociales Mauricio Y mira Si realmente quieres tener unas redes sociales que vendan que te den viralidad que realmente te sitúen en el mundo actual de internet Mi negocio web Mi negocio web me parece las mejores redes sociales del mundo mundial Llevan las nuestras Llevan la mía personal Las mías personales que ya tenemos 120.000 seguidores Difíciles de manejar en un momento determinado con todo lo que hay ahora Las de Guadalpín Banús La de la brasería La tratoría El Lulín Arte Nogal Arte Nogal Es potencial Además Es un potencial En muebles de Nogal Y en muebles en general Pablo del Grosso Un magnífico profesor De golf Y de muchas Y de muchas Empresas más Pero Pero a mí Donde me han ayudado de verdad Ha sido en la venta del libro Porque tú sabes que yo tengo un libro Que lo hemos hablado Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza Que donde realmente He conseguido que se vendiera Ha sido a través de las redes sociales Pero tú tienes un libro Que has traído además He traído además Y que se llama Ecos Nocturne Ecos Nocturne De Mauricio Araque Y que puedes encontrar En una magnífica editorial Que se llama Liber Factory Sí, lo tenemos Está en la casa del libro Lo puedes conseguir en Amazon Tú fíjate Está en todos los lados Está en todos los sitios Sí Y por supuesto Es de poesía Es de poesía Sí, por eso que te comentaba antes Que Empecé con poesía Ahora estoy con un relato corto Ya estoy pasando a A mayores A mayores Que no es fácil No Más que nada cuando Por ejemplo Empecé con poesía Escribía a largo Mis maestros Por decirlo de alguna manera Me decían Escribe muy largo Te sobran palabras Empecé a contraer todo Hasta que Se crea lo que es El bloque Del poema en sí Y ahora pasar A algo más Extenso nuevamente Digamos que Me cuesta Es un proceso Ahora es un proceso De volver a soltarme Tuve el proceso De contraer todo En la idea O el sentimiento En un bloque muy pequeño Y ahora Pues Es expandir ¿No? Otra vez ¿Cómo escribes? ¿A ordenador? ¿O a mano? A mano Sí, yo también Necesito escribir a mano La escritura tiene que ser a mano Y ya luego Porque a veces He tratado Y dije Bueno, pues así evito Hacerlo dos veces Me siento en el ordenador Y Yo lo he intentado Dictar también Tampoco Ante la pantalla Me quedo en blanco Sin embargo Cojo Bolígrafo Y papel Y ya después De la tercera línea Voy un poco solo Y ya después eso Lo paso al ordenador Se surge el tema De Y ahora que escribo O sea El síndrome del papel en blanco Yo me quedo a veces ahí mirando Y digo ¿Qué coño escribo yo? Para un simple artículo Sí Me quedo ahí Me voy a mi mujer Y digo No sé qué escribir Luego de pronto ¿Verdad? En diez minutos Acabas de hacer el artículo O por lo menos Has hecho el esqueleto Del artículo Y tiras para adelante Y en tu caso Me figuro que el esqueleto De una poesía O diez Sí Me pasa Me pasa mucho De hecho Hay días que digo Hoy los quiero dedicar A escribir Ese día no escribo Absolutamente nada Me siento No tengo nada que contar Y así me puedo pasar Todo el día Sin embargo A veces estoy por la calle Por eso he optado Por notas escritas La tecnología Voy caminando por la calle Tengo la idea Tú, 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 tú Y ya luego Trabajo sobre eso Así que Por ahí van Los tiros Bueno Estás trabajando entonces En ese relato Estoy trabajando en un relato Que bueno Me falta bastante Así que Todavía no puedo decir el nombre Porque le falta mucho Mucho trabajo Más que nada Aunque sea ficción Termina siendo mucho trabajo De investigación Sí, siempre Siempre Y bueno Aparte de lo que estoy escribiendo Pues estoy aprendiendo un montón Me toca releer cosas antiguas Filosofía O tecnología Porque va todo Bastante mezclado Y bueno Cuéntanos un poco de la historia Si se puede Sí Es una mezcla La base O el porqué Es de que estamos Cada día más separados De la tierra Hoy en día Somos muy tecnológicos Y fíjate que hasta Las cosas artesanales No las venden El triple lo que cuestan Porque ya estamos Totalmente disociados De nuestra parte De nuestra raíz Y me surgió la idea Que creo que no es una idea nueva Pero una cultura Enfocada Hacia Las raíces Aprovechando todo el tema Tecnológico que tenemos Mezclar un poco eso Con temas de Meditación Educación Yéndose a un futuro Pero Enrealizándolo con nuestro Pasado Que es la tierra Y al fin y al cabo Es el sustento Que no nos va a mantener Por mucho tiempo ¿Tú crees? Por lo menos a nosotros No Ya las generaciones futuras Ya veremos Y Y por ahí van las cosas Un poquito Temas Temas budistas Tema de chakras Hacia Temas de Militares Es un poco de todo Está curioso No es crítica Nada más que es un comentario En el 1700 y pico Principios del 1800 En Inglaterra Había un economista Muy famoso Que era Soy un desastre para los nombres Pero uno de estos grandes Conocidos Y que Dices el nombre Y dices Ah sí, sí Decía que a dónde íbamos Porque La inmensa población de Inglaterra Con un millón de Perdón De Gran Bretaña Con un millón y doscientas mil personas No podía ser soportada Y nuestro mundo Iba a morir Ahora solamente En Inglaterra No en Gran Bretaña Hay Setenta Sesenta y cinco millones de personas Y además Se vienen a Marbella Constantemente A darnos de comer a los demás O sea que Quiero decir Yo creo que la evolución humana Hay que confiar Confiar que encontramos Los caminos Para seguir sobreviviendo Tiene razón En el principio Pero No sé Seremos capaces De encontrar El camino Hacia Yo de eso También estoy seguro Incluido la vuelta a la tierra Incluido la vuelta a la tierra Yo de hecho Hay una parte del libro Que va de eso De cómo podríamos hacer Para enraizarlo todo La tecnología Es súper importante Para llegar a eso Y luego el tema El tema moral Que en realidad El problema no Sí, eso estoy contigo El problema no es La tecnología De ello El ser humano Son los principios y los valores Los que nos llevan a hacer las cosas Y ahí es donde creo que estamos fallando Un poco De cara al futuro Sí, eso yo creo que es donde está Degenerando la sociedad Está desapareciendo el tema Pero bueno Esto viene ya De los tiempos de la Biblia Sí, exactamente Siempre estamos degenerando Siempre estamos con ello Y no tocamos fondo No tocamos fondo Encontramos mejores y peores maneras De llegar a ese final Pero sin llegar Menos mal Pero sin llegar Porque sí hemos llegado al final De esta parte Pero nos queda otra No por ello menos importante Yo tengo que mencionar aquí Que hay una revista Soy golfista Que a mí personalmente Me cae muy bien el editor Porque es un amigo personal Que se llama Rodrigo Camargo Con el cual mantengo Una amistad entrañable Y que tiene la deferencia De hacerme escribir artículos Todos los meses Y con regularidad Acerca de lo que él quiere Porque me dice Hoy tienes que escribir De fútbol Ah, vale Hoy tienes que escribir De no sé qué Oye, me está haciendo Encontrar facetas nuevas La revista está muy bien Mis artículos Hay veces que están bien Hay veces que no tanto Pero especialmente este mes He quedado muy contento Del artículo Así que yo les recomiendo No me acuerdo el título Pero les recomiendo Que lo lean Que merece la pena Es que el título Generalmente me lo pone él Y se me olvida Les recomiendo que lo lean Igual que también Les recomiendo una cosa Si ustedes están vagando Por internet Y no saben dónde ir Y están buscando un regalo All to chicas All to chicas Un sitio magnífico Para encontrar Todo tipo de regalos Para hacer A su mujer A su hija A su novia O a quien llegue el caso Vete tú a saber Porque aquí No quiero mencionar Más adelante Merece la pena Visitenla Cuídense Volvemos ya Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento de Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.com Coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Mauricio Te voy a invitar A otro programa Estamos en la última Parte del programa A mí me gustaría Contar contigo En otro programa Y además Llevarte al Dublin House En el Dublin House Aparte que se toma Un aperitivo fantástico Igual seguro Que en el London En el London Lunch De Alcalá de Henares Se come muy bien También Tiene una carta estupenda Donde ya verás Vamos a disfrutar De una buena comida Con además Con un Cocinero muy joven Que lo hace muy muy bien Y que Como todo Depende del día Unas veces está más inspirado De otras menos Todo hay que decirlo Pero que lo hace muy muy bien Por cierto Como estás inspirado ¿Hacia dónde vas Para Los próximos 5 días Los próximos 5 meses Los próximos 5 años ¿Cuál es tu futuro? ¿Hacia dónde quieres ir Con todo esto? Porque yo creo Que lo que pretendes Es Dedicarte Exclusivamente Al tema artístico ¿No? Pues La verdad que no Dedicarme como tal A solo el tema artístico No No quieres fans No quieres seguidores Permanentes No quieres que Griten tu nombre Alocadamente En las puertas De los conciertos A veces Esa parte no está mal Pero creo que me gusta Un poco El backstage Me gusta Temas personales Y prospectivos Como el libro Exactamente Soy más de que Se admire Mi creación Por decirlo De alguna manera De que A mí como persona Porque luego Está lo que hacemos Está lo que somos Y luego Muchas veces Conoces al artista Y ya no te gusta Tanto su trabajo Me ha pasado a mí Lo personal No vamos a decir De quién Pero bueno No, bueno Cualquiera Algún referente Que he tenido Y en lo que ahondas Más en su tema personal Ya no me No había Ese respeto Hacia esa persona No quiero ser como él Y dice Bueno, al final Cabo te das cuenta Que es una persona Como tú Como yo Tiene sus pros Sus contras Sus demonios Sus días buenos Sus días malos Sí, generalmente Es así, ¿no? Tendemos a idealizarlo Todo No me gustaría Que de repente Me idealizaran a mí Tal vez a mi trabajo Si merece la pena Sí Si no Pues tampoco Todo lo que hago Es en función de Expresión Y de dejar huella Porque Si tengo Soy artista Plástico O músico Lo que sea Pues hay un ego ¿No? De por medio Hay un ego De por medio Inevitablemente hay un ego Sí, sí Yo estoy contigo Como me pueda pintar Lo más humilde del mundo Pero No, y lo eres Y lo eres Es un tío sencillo Y humilde Entonces, bueno Pero Mi proyección Es el futuro Es siempre Estar creando Permanentemente Permanentemente Y no necesariamente En esto Hablábamos incluso Que a mí me ha sorprendido Cuando has hablado Del tema de cocina A ti te gusta Sí, me gusta Me gusta la cocina Además que Cuando llegué aquí Alcalá Cuando llegué a España Pues ya sabemos Que España es un país Muy De hostelería Muy turístico Y La verdad que esa parte Se me dio bastante bien Aunque yo vengo De estudiar diseño gráfico Que nada que tiene que ver Exactamente En un principio ¿No? Y luego Te vas dando cuenta De que las cosas Por un lado Por otro Se van hilando Todo lo que estudié Me ha hecho desenvolverme En un trabajo O en otro De una forma Diferente De repente De repente Una persona Que se dedica Solo a hostelería Pues tiene una visión De hostelería ¿Qué pasa? Cuando tienes una persona Que tiene otro tipo De visión Y la adapta A la hostelería En este caso Pues surge otra cosa nueva ¿No? Es lo bueno De los grupos Hay una simbiosis ¿No? De ideas ¿No? Ahora otra vez Dedicas al coaching Yo soy diseñador Ahora me dedico a hostelería Soy escritor No sé qué Hay un montón de ideas ¿No? Que están dando vueltas Que de repente Con la cabeza abierta Algo que haces en tu trabajo Yo lo puedo adaptar A lo mío Por ejemplo Que es lo que hace el coaching ¿No? Volviendo a este tema ¿Tú qué eres? Músico Pues mira Con los consejos que yo doy De esto No te sirven Para un tema musical Yo no doy ningún consejo Mira ese es el error En general Hay mucho coach Que lo que hace es dar consejo Yo jamás he dado un consejo En mi vida O dar directrices O parámetros Nada Solo preguntar 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 Y ya sale de dentro Ese es el coaching Coaching real Cuando estás aconsejando a alguien Eres un psicólogo O un psiquiatra Pero yo no he estudiado Mi psicología Ni psiquiatría He estudiado lo que he estudiado Coaching durante año y medio Y para usted de contar ¿Cuál es la esencia? Preguntar 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 Sí Eso es Mira Viéndolo así Tú decides Exactamente Porque al final La pregunta siempre es introspectiva Claro Hasta que tú mismo Tienes el valor de respondértela Dices Tú encuentras el fin Y hacia dónde tienes que ir Lo he visto Tienes el valor A veces no tenemos el valor De hacernos las preguntas adecuadas Porque nos desviamos Pero cuando alguien te hace De repente Hacerte esa pregunta adecuada Pues tenemos que Mira Ya lo visualizo De otro punto de vista Esa es la idea Verlo Verlo Tú mismo Encontrar las soluciones En ti Porque es que eres tú El que las tiene que buscar Exacto Eso es coaching No Es que hay mucho curso De fin de semana Que les dan un titulito Exactamente Que después de cuatro horas Resulta que están iluminados Las personas ya terminan haciendo Y van aconsejando Y les falta entrar casi En los temas De evangelistas De salir cantando Y iluminando a todo el mundo Pero bueno Es una coña Entiéndanme que es una coña Sí Oye Lo que no es una coña Es que me vas a regalar ese libro Porque he visto que además Es para mí Porque está firmado ¿No? Sí Esto lo traía yo Aquí debajo de la chistera Ya que has tenido el detalle En invitarme a tu programa Lo que une la virtud Ni la muerte Los separa Madre mía Qué pedazo de profundidad Macho Ya con esa frase Ya no hace falta que leas el libro No lo leeré Y además Yo creo que es Es profundo Pero es fácil de leer Sí, muy fácil de leer Porque Hay Hay pequeñas poesías El gran problema es que Son bastante complejas Por lo que he visto En un momento determinado Bueno, pero por lo que hemos hablado Te hacen reflexionar Creo que no vas a tener problema Bueno, no sé Yo También depende del día, ¿verdad? Sí Estamos hablando de Sesenta y tantas Setenta poesías, ¿no? En este sí Vale Pues lo voy a ver Y voy a hacer un juicio de valor No, no Que no Seguro que está perfecto Además tiene Un detalle curioso en la foto Que es La cruz Sí Algo que va ahí contigo Y el anillo Que también lo debes llevar ahí Exactamente Porque eres tú, ¿no? Sí Lógico Yo Digamos lo que Lo que soy en este momento Porque luego siempre hay una transformación Mañana Seré otra cosa, ¿no? Es mi idea No ser siempre lo mismo Qué aburrido, ¿verdad? Sí Por eso estás haciendo y cambiando Y haciendo cosas nuevas Yo este me lo quedo Recuerden Ecos Nocturn Ecos Nocturnos Contabas Un juego de palabras entre latín, español Ecos Nocturn Ecos de la noche Mauricio Araque Editorial Liber Factory Mauricio Cuando quieras vuelves Esto está abierto para ti Bueno, este bar está abierto para ti Pero también tenemos otro Donde vuelven Muchas gracias, Mariano Y ha sido un verdadero placer Y en cuanto a mí Pues mañana Vuelvo a estar aquí Cuídense Ha sido un placer Hasta la siguiente Chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar